Hola chicos, somos Eze y Lourdes, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Acordaos de suscribiros y, sobre todo, darle a la campanilla. Y hoy tenemos un pasito de rock, que es una American Spin, es una vuelta de la chica, que la ranillas, nosotros, como siempre, se la marcamos. Aquí nosotras tenemos bastante faena. Bueno, vamos a ello. Para hacer esta vuelta tenemos que girar sobre un pie en el sitio. Cuesta un poquito porque hay que girar la vuelta entera y a veces podemos perder un poco el equilibrio. No pasa nada, lo vamos practicando hasta controlar un poquito más nuestro eje. Lo voy a hacer de espaldas para que lo veáis bien. Empiezo con el pie derecho hacia atrás, como siempre, en el 1, cambio el peso en el 2, punteo en el 3 y, para girar, giraré sobre la bola del pie, toda la bola bien apoyada del pie, giraré hacia la derecha una vuelta entera, me tengo que dar un poquito de impulsito, giro sobre el pie derecho y, cuando estoy acabando con el pie izquierdo, me apoyo en punta, esto también me ayudará a no caerme y recuperar la posición y pie para acabar. Son 6 tiempos, lo hago otra vez poco a poco, 1, 2, 3, giro en el 4, 5, 6. Recordad que tenéis el paso básico de rock and roll, si no lo sabéis hacer, en la cajita esta que sale aquí arriba. Y vamos a probarlo en pareja nosotros, nuestro paso básico, y ella a la alamnican spin, pero porque yo le subo la mano y la marco. Vamos a verlo así poco a poco, mirad. Hacemos atrás, 1, 2 y subimos la mano. Fijaos que ahora la mano está plana, aquí así, ¿vale? De manera que podemos darle impulso para girar y para frenar aquí al final. Tenéis que intentar darle el impulso para iniciar esta vuelta y para acabarla. Lo hacemos otra vez. Hacemos 1, 2, subimos punta y ahora en este pie es cuando ella da la vuelta, por lo tanto llevo de impulso, pie y punta, pie, mientras hemos parado con la mano. Hacemos 1, 2, punta, pie, punta, pie, 1, 2, punta, pie, punta, pie, 1, 2, punta, pie, punta, pie. Muy bien, es difícil, un poco difícil esta vuelta para las chicas, pero bueno, poco a poco, ya irá saliendo. Por eso os necesitamos, tenéis que sujetarnos cuando acabamos de girar, para que la chica no acabe descontrolada y se la vea siempre guapa cuando estaba guiando. ¿Veis? Al final no pueden vivir sin nosotras. Bueno, un poquito. ¡Vamos, música! ¡Vamos, música! ¡Vamos, música! ¡Vamos, música! ¡Vamos, música! ¡Vamos, música! ¡Vamos, música!